Primer libro de crónicas, capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho, El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Caso Beán, hijo de Agmoni, caudillo de los treinta, y el cual blandió su lanza una vez contra trescientos, a los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los tres valientes. Éste estuvo con David en paz de Amim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, Guérdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los treinta, el cual blandió su lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los treinta, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Ikes, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibekay, Usatita, Ilai, Aohita, Maharay, Netofatita, Elet, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Piratonita, Urai, del río Gaas, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Saalbonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Aradita, Aiam, hijo de Sacar, Aradita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharay, hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selec, Amonita, Naharay, Beherotita, Escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Uía, Seteo, Zabat, hijo de Alay, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, Príncipe de los Rubenitas, y con él treinta, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Geyel, hijos de Otam, Aruerita, Gedayel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebay, hijo Sabía, hijos de El Naham, Itma, Moabita, Eliel, Obed, y Jaasiel, Mesobahita. El Naham, El Naham, Gracias por ver el video.